Hola, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias a todos quienes se conectan con nosotros, a nuestros practicantes y tanto hombres como mujeres que son fieles a la clase y que si no tienen la oportunidad de conectarse, después nos revisan a través de YouTube y siguen nuestras clases en Depto, Deportes, Municipalidad de Linares. En YouTube tenemos todas las clases de nuestro equipo, tanto yoga, como tai chi, como zumba, clases de kinesiología, también de fútbol, de todo un poco, así que los invito a entrar en YouTube cuando se pierdan alguna clase o cuando quieran darles continuidad, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Les pido que traigan una silla para los que son nuevos y recién se vienen incorporando a nuestras clases. Estas clases están enfocadas para principiantes. Lo que estamos en este comienzo tratando de incorporar es movimiento corporal y respiración. Como bien saben, la respiración dentro de la práctica del yoga es importantísima, de hecho es el vehículo principal de la práctica y tiene múltiples beneficios. Ya el principal beneficio, el principal, 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 es que reduce el estrés. Entonces cambiamos nuestro estado del sistema nervioso solo a través de la respiración. En el yoga utilizamos lo que se denomina la respiración completa. ¿Qué significa eso? Que utilizamos todo este espacio en nuestra respiración. Utilizamos la zona del abdomen, las costillas y el pecho. Ya incorporamos todo este movimiento corporal para darle apertura sobre todo al espacio abdominal. Y así poder tener también mayor capacidad de respiración. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es centrar toda la práctica en la respiración. Por supuesto que en el movimiento también, pero los movimientos siguen nuestra respiración. No es al revés, yo inhalo, expando cada postura y exhalo, contraigo cada postura. Y cada movimiento sigue a mi respiración, no mi respiración al movimiento. La respiración es solamente por nariz. ¿Para qué? Para poder mantener la temperatura corporal y además para fortalecer nuestro sistema respiratorio. ¿Por qué lo repaso todas las clases? Porque es importante que lo incorporemos cada vez que empezamos una clase. ¿Ok? Y la memoria es frágil, entonces se nos solvía. Entonces, como les decía, esta clase está enfocada para principiantes, también para adultos mayores. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a sentar en la silla. Vamos a poner un cojín, una mandita en el piso para poder darle más altura a nuestras rodillas. Y vamos a inhalar profundo. Y vamos a comenzar dando la bienvenida con nuestro mantra OM. Inhalamos profundo. OM 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 Amén. Contemplamos la vibración que el mantra ha generado en nuestro puesto. Nos mantenemos ahí un par de respiraciones. Y sentimos como todas las energías dispersas que nos conforman retornan al centro. A la aquí y a la ahora. Suavemente llevamos los manitos hacia los mundos y abrimos los ojos. Cada vez que recitamos el mantra AOM, por supuesto, intencionamos nuestra práctica. La intencionamos con algún propósito que nosotros tengamos muy personal. Y alguno muy sencillo que puede ser solamente darnos este espacio para nosotros como un regalo. Para poder relajarnos. Para poder entregarnos un espacio. Entonces ahora, nos vamos a enfocar en la respiración. Recordemos que tenemos que añadir a nuestro ejercicio de respiración, además del movimiento, de las posturas de nuestro cuerpo. Vamos a añadir la activación del perineo y también la activación aquí en el centro del ombligo. ¿Ok? Entonces, cuando inhalemos y generemos esta respiración larga, vamos a activar el perineo. Y cuando exhalemos, vamos a llevar el ombligo hacia la espalda, exhalando todo el aire. Ese es el principal movimiento del grupo de la respiración que vamos a practicar hoy día. Entonces, vamos a llevar las manos por los costados abiertas de esta forma. Y nos vamos a ayudar comenzando con una inhalación larga. Vamos a entrelazar arriba nuestras manos y las palmas van a quedar mirando hacia el cielo. Lo importante de este movimiento es alargar nuestra respiración desde el perineo. Vamos subiendo desde el abdomen, abriendo las costillas, el pecho y luego exhalamos todo el aire. Es una respiración profunda, lenta y la vamos a hacer de manera consciente. Entonces, voy a abrir mis palmas hacia afuera. Inhalamos profundo arriba. Siento la respiración, como alarga la parte superior de mi crónico. Exhalando, voy a estirar arriba. Mantengo ahí. Inhalo y exhalo. Respiración larga. Inhalo. Con sonido la respiración, exhalo. Recuerda, respiración solo por nariz. Inhalo. Se infla mi pecho. Exhalo. Contraigo pecho, contraigo costillas y llevo el ombligo hacia la espalda. Inhalo. Y exhalando, bajamos por el costado. Suave. Recordemos también que la respiración se desliza por la garganta, por lo tanto genera un pequeño sonido. Sonido en el cual me voy a concentrar para que mi movimiento siga mi respiración. Lo hacemos de nuevo. Soltamos las manitas en los costados. Abrimos la palma de las manos. Inhalamos. Inhalación larga. Entrelazo. Y llevo las palmas hacia el cielo. Expiro y exhalo. El ombligo va hacia la espalda. En la misma postura. Inhalo. Se infla un poquito mi abdomen. Sube el aire por mis costillas. Abre el aire en mi pecho. Exhalo. Se contrae mi pecho. Se contrae mis costillas. Y llevo el ombligo hacia la espalda. Inhalamos. Y exhalamos. Bajamos los brazos por los costados. Mismo ejercicio. Solo que ahora nuestras manos arriba van a quedar abiertas de la siguiente forma. Vamos juntos. Inhalamos. Me concentro en la inhalación. Que es larga y profunda. Y llevo mis manos de esta forma. Puedo ir a esta altura. Altura de hombros. Y si es que puedo, sin generar tensión, acerco mis manos. En el lugar, inhalamos. Me concentro en mi respiración. Brazos estirados. Exhalo. Inhalo. Respiración lenta, profunda y con sonido. Exhalo. Última. Inhalo. Y exhalo. Bajo por los costados suavemente. Sigo mi respiración. Y suelto. Ahora, abrimos palmas hacia afuera. Inhalamos. Del mismo modo. Respiración larga y juntamos palmas arriba. Y en la exhalación vamos a llevar las palmas abriendo los codos. Llevamos las palmas por atrás de la cabeza. Mantengo ahí. De esta forma. Sigo. Mantengo ahí. Voy a llevar un poco el ombligo hacia mi espalda. ¿Ya? Y recuerdo activar la zona del perinero. Cuando llevo un poco el ombligo hacia la espalda, le doy rectitud a la curvatura de la zona lumbar. Inhalo. Exhalo. Respiración con sonido. Inhalo. Activando la zona del perinero para alargar la respiración. Exhalo. Inhalo. Abro arriba. Y exhalo por el costado. Soltamos. Un percitos. Y ahora, que ya tenemos más calentita la parte superior de los hombros. Perdón, de los hombros y las cervicales. Vamos a llevar las manitos hacia los hombros. Y vamos a hacer rotación. De la siguiente manera, vamos a inhalar, llevando los codos hacia adelante. Y exhalamos atrás. Suave. Vamos a sentir como se acomodan nuestros huesos. Inhalamos. Inhalamos. Vamos dándole calor a las articulaciones de los hombros. Inhalamos y exhalamos al bajar. Ahora vamos hacia el otro lado. Exhalo. Inhalamos los codos hacia adelante. Inhalo. Y exhalo. Última. Inhalo. Se abre el invento. Para darle más capacidad a mi respiración. Y exhalo. Bajo. Nos quedamos ahí. Y soltamos por el costado. Soltamos hombros. Ahora rotándonos hacia atrás. De una forma más fluida. Ya que el ejercicio más consciente ya lo hicimos. Eso. Aquí le damos un poco más de soltura. Soltamos. Inhalamos. Mano derecha arriba. Exhalamos. Llevamos la cabeza hacia el hombro derecho. Inhalo. Voy a llevar la mano izquierda hacia el hombro izquierdo. Y expiro. Estiro, 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 estiro. Siendo siempre muy cuidadoso. Inhalamos. Suavemente vamos al centro. Y exhalando bajamos nuestro brazo. Inhalo. Vamos. Mano izquierda arriba. Exhalo. La cabeza abajo hacia el hombro izquierdo. Estiro. Inhalamos. La mano derecha. Hombre derecho. Y exhalo. Estiro. Estiramos la zona del cuello. Esto nos va a permitir más espacio. Y después de este estiramiento, más relajación. Me mantengo ahí y volando y exhalando. Y en la próxima inhalación vuelvo al centro con mucha suavidad. Y exhalamos, soltamos. Es muy importante hacer estos ejercicios cuando empezamos con mucha suavidad, porque puede haber alguna tensión y después vamos a quedar con dolor. ¿Ya? Entonces ahora, malitos a la rodilla. Y vamos a hacer el siguiente movimiento desde la zona lumbar. Ahora, empezamos desde el centro de nuestra pelvis, ¿cierto? Movimientos suaves y lentos. Cuando vamos atrás, llevamos el ombligo hacia adentro. Redondeando un poco la espalda. Y hacia adelante, inhalamos y abrimos el pecho. Exhalamos y vamos adentro. Eso. Hacia un lado y ahora vamos hacia el otro. Con mucha suavidad. En forma circular. A través de este movimiento, también masajeamos los órganos que están en la zona abdominal. Principalmente se masajea la zona de lumbar. Entonces ahora, vamos a inhalar, llevando las manitos arriba, vamos a apuntar la palma de las manos y vamos a caer a su costado. Hasta donde podamos extender. Inhalamos en el centro. Y exhalamos. Vamos hacia el otro lado. Dando abertura a nuestras costillas. Inhalamos en el centro y exhalamos y bajamos. Muy bien. Entonces ahora, vamos a ponerle pie. Y vamos a llevar la silla. De esta forma. ¿Ya? Y vamos a apoyar las manitos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a poner de esta manera. Y vamos a llevar el ombligo hacia adentro. Para que la espalda nos quede recta. ¿Ok? Y vamos a llevar la mirada hacia la silla. Hacia el asiento de la silla. Piernas estiradas. Están abiertas a la altura de las... En línea con las cadenas. Bien posicionados los pies en el piso. Bien abiertos. Y vamos a activar los monglos. Activamos monglos. Recordamos activar la zona del perineo. Y llevamos el ombligo suavemente. Intencionándolo hacia atrás. Desde aquí vamos a inhalar. Llevando lámina hacia el piso. O sea, hacia el asiento de la silla. ¿Cómo hacían eso? Vamos a inhalar y vamos a hacer la inhalación larga. Entonces, vamos a activar el perineo. Inflamos el abdomen. Abrimos el perto. Exhalamos y llevamos el ombligo hacia adentro. Vamos. Vamos a hacer tres respiraciones. Entonces, desde aquí. ¿Qué es lo importante de esta postura? Es que la mirada, la cabeza no esté hacia abajo. Sino que sostenida. Y vamos a tener la espalda bien derechita. ¿Ok? Entonces, con la mirada hacia la silla. Vamos a inhalar. Activamos el perineo. La respiración es larga. Se abre mi pecho. Exhalo. Se contraben las costillas. Y llevo el ombligo hacia mi espalda. Masajeando. Inhalo. Exhalo. Respiración larga y con sonido. Llevo el ombligo hacia la espalda. Inhalo. Activo el perineo. Alargo la respiración. Exhalo. Llevando el ombligo hacia la espalda. Inhalo. Activo el perineo. Exhalo. Suave. Volvemos hacia adelante. Nos ponemos de pie muy suave. Vértega por vértega. Subimos y llegamos al frente. Ahora nos vamos a separar un poquito de la silla. Vamos a ir a la de arriba. Vamos a tomar los codos. Y en la exhalación vamos a ir al frente, abajo. Fletamos las rodillas un poco. Y soltamos la zona lumbar. Lumbar la cabeza. Cabra. Espalda estirada. El pecho se apoya en las rodillas. Inhalamos y exhalamos. Dejamos caer todas las partes superiores de nuestro cuerpo. Inhalamos. Inhalamos. Recuerda la inhalación. Activo el perineo. Y en la exhalación llevo el ombligo hacia la espalda. Inhalo. Estimando el perineo. Exhalo. Inhalamos. Y vamos a subir bien lento. Vértega por vértice de la espalda redonda. Activo los muslos. Y subo la mirada más hacia el frente. Abro mi pecho. Y me mantengo en esta posición. Activo el muslo. Activo el perineo. Llevo los glúteos hacia adentro. La cadera rota. El ombligo va hacia adentro. Pecho abierto. Y las manos hacia el costado. Abiertas. Activo. La mirada al frente. Cuando hago la rotación de caderas. Lo que hago es proteger la zona de las lumbares. Y además al activar el perineo. Eso le da a las posturas mayor equilibrio. Entonces ahora vamos a probar cómo funciona esto. Vamos a dar vuelta a la silla. Vamos a apoyar la mano izquierda o la mano derecha según donde haya quedado su silla. El pie que está en la silla lo vamos a apoyar bien. Va a quedar bien abierto en el piso. Bien abierto apoyado. Activo. Activo el muslo. Voy a llevar la mano derecha o la mano opuesta a la silla a la cintura. Y la silla nos va a ayudar a poder mantener el equilibrio. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Recuerda que activo el muslo y activo la zona del perineo. Llevamos la mirada hacia un punto fijo. Y solo si es necesario voy a usar la silla. Ya sin lograr mantener el equilibrio puedo soltar la silla llevando la mano. Ambas manos hacia la cintura. Vamos a comenzar entonces. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a elevar la pierna que está lejos de la silla. Solo un poquito. Y vamos a mantener ahí el equilibrio. ¿Cómo lo mantengo? Activando la zona del perineo y activando mis muslos. Llevo la mirada al frente y vamos a inhalar y vamos a subir suavecito hasta donde podamos. Mantengo la mirada en un punto. Inhalo. Si puedo subir un poquito más, recuerda que están activos mis muslos. Y la zona del perineo está activa para que dé más equilibrio. Llevamos la mirada al frente. Inhalamos y exhalamos. Inhalo profundo. Exhalo. Respiración larga. Recuerda llevar el ombligo hacia atrás. Inhalo. Exhalo y bajo. Solo si necesito la silla para el equilibrio, la cambio de lugar y después me puedo apoyar. Si logro el equilibrio, bastante bien y me siento segura, entonces llevo las dos manos hacia la cintura. Vamos entonces de nuevo. Activamos la zona del perineo. Recordamos llevar el ombligo hacia adentro. Las cadenas hicieron la pequeña rotación. Activamos muslos. Abrimos pecho. Sé que es mucha información, pero lo importante es que mantenemos nuestro cuerpo activo. ¿Sí? Entonces vamos. Manos a la cintura. Entonces vamos a elevar un poquito la pierna que vamos a subir ahora. Elevamos un poquito para ir activando las zonas que tenemos que activar. Lo primero son los muslos. Llevamos la mirada hacia un punto. Inhalamos al frente. Y mantenemos. Inhalo y exhalo. Voy a buscar un punto para poder mantener el equilibrio. Inhalo. Se abre mi pecho. Recuerdo activar mis muslos en la zona del perineo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última. Inhalo. Y exhalo. Bajo. Entonces ahora vamos a hacer postura. Otra postura de equilibrio. Pero ahora vamos a aflectar la rodilla al frente. En la inhalación y en la exhalación vamos a abrir la cadera. Inhalamos y exhalamos. Va a ser fluido. Lo vamos a mantener. Entonces voy a apoyar pierna derecha en el piso. Bien activo. Si necesito ayuda de la silla, muevo con la silla. ¿Ok? Lo importante es que hagamos el ejercicio y crucemos obviamente lo menos posible la silla para que empecemos a desarrollar nuestro equilibrio. Trabajar con el equilibrio que es muy importante. ¿Ok? Entonces vamos. La mirada hacia un punto. Esto es pura concentración. La mirada hacia un punto. El pie con el que vamos a elevar primero va a ser el izquierdo. ¿Ok? Entonces inhalamos. Rodilla arriba. Exhalo. Abro. Inhalo. Voy al centro. Y exhalo. Bajo. Cambio. El pie que queda apoyado debe estar bien, bien apoyado. ¿Ok? Vamos. Derecha arriba. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos en el centro. Y exhalo. Bajo. Repetimos. Entonces apoyo bien el pie. Recuerda activar el monstruo que me va a ayudar mucho. Y parto, si quiero, primero, llevando todo el peso a sentir y se va a quedar apoyado. Y desde ahí eleo. Para poder tener ya más controlado el movimiento. ¿Ok? Entonces vamos. Inhalamos arriba. Exhalo. Exhalo. Abro hacia el costado. Inhalo en el centro. Y exhalo. Bajo. Apoyo bien el pie izquierdo. Y elevamos ahora pierna derecha. Inhalo. Se abre mi pecho. Exhalo. Lo único que se mueve es que mi pierna. Inhalo en el centro. Y exhalo. Bajo. Se abre bien. Soltamos. Entonces ahora vamos a aprovechar el espalda de la silla. Desde aquí. Vamos a inhalar. Vamos a inhalar. Y vamos a exhalar. Vamos a ir atrás. Y vamos a llevar la cabeza entre los brazos. Mantenemos ahí. Mantenemos. Brazos estirados y la cabeza entre mis brazos. Llevamos el ombligo hacia la espalda. Recuerden, en esa dirección. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Camino al frente. Agro pecho. Llevamos hacia los costados. Antiguos muslos. Y la mirada va a salir. Entonces ahora vamos a dar vuelta a la silla. Y vamos a hacer el último ejercicio de pie. Para pasar a los ejercicios de pie. Entonces vamos a ponernos a esta distancia de la silla. ¿Ya? Y es lo que vamos a hacer aquí. Estiramiento lateral. Por lo tanto necesitamos tener una distancia que nos acomodó. Anatómicamente somos todos diferentes. ¿Ya? Entonces tenemos que ir buscando ahí. ¿Qué es lo que nos queda cómodo? Y sobre todo porque la silla es que todos estamos usando las que son diferentes. Entonces tienen diferente altura. Y nosotros también tenemos diferente anatomía. Por ejemplo, en mi caso yo tengo las piernas cortas y atrocolar. Entonces es una postura que para mí es fácil. Pero para las personas que no, a veces no se les va a ser tan fácil. Entonces, vamos a llevar los brazos abiertos hacia los costados. Y vamos a probar primero si esto no funciona en esta distancia. Inhalamos. En la exhalación rotamos el pie hacia la silla. Y bajamos desde la cadera. Llevamos la mano hacia la silla. Que se genere este espacio. Y mi mano va a ir abierta arriba. Llego en la mirada hacia el cielo. Inhalo y exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Recuerden en el perineo. En la exhalación. El ombligo. Están activos mis mundos. Y la mirada va hacia la mano de arriba. Inhalo y exhalo. Inhalamos. Vamos al centro. Y es paralelo. Y exhalo. Bajo. Para nojarnos la espalda, yo voy a alambiar la silla de lado. Ahora vamos a extender hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces vamos. Lo mismo. Brazos abiertos. Palmas paralelas al piso. Inhalamos. Y exhalamos. Contamos el pie que está hacia la silla. Activo. Recuerden que los muslos están activos. Y bajo desde la cadera. Esto está arriba. Y vuelvo a la silla. Voy a abrir un poquito más la pierna. Ahí yo me voy acomodando. Seguro mi anatomía. Llevo el ángel hacia el cielo. Y mantengo ahí. Activo muslos. Inhalo. Recuerden que desde el perineo. Largo la respiración. La mirada va hacia la mano. Piesto arriba. Exhalo. Llevo el ombligo hacia la espalda. Exhalando todo el aire. Inhalo. Me concentro en la postura. Me concentro en mi respiración. Activo los muslos. Activo la zona del perineo. Inhalamos. Subimos. Exhalamos. Bajamos. Soltamos los pies. Y soltamos. Entonces ahora nos vamos a ir al piso. Y vamos a preguntar cuánto nos queda de tiempo. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Ok. Entonces vamos a ir al piso. Nos vamos a poner de esta forma. Apoyando manos en línea a los hombros. Y las rodillas quedan en línea a las caderas. ¿Ok? Vamos a apoyar atrás los dedos de los pies. Y vamos a hacer una postura un poco más fluida. Entonces vamos a inhalar. Abrimos el pecho. Voy a mostrar primero. Exhalo. Voy adentro. Inhalamos. Vamos al centro. Exhalamos. Vamos a juntar los pulgares y vamos a ir atrás. Apoyamos la fuente. Si nos queda corta esta postura, llegamos hasta donde podamos llegar. ¿Ok? Es normal que en algunos casos quede corta la postura con la anatomía del cuerpo. Y si me acomodo, también puedo poner un cojín acá. Pero como vamos a hacer una postura fluida, vamos haciéndolo de este modo. Inhalamos. Vamos a... Volvemos arriba. Inhalo. Abro pecho. Exhalo. Voy adentro. Inhalo en el centro. Y exhalo. Junto los pulgares y voy atrás. Estilo en mis manos. Inhalo. Vuelvo con mis manos a la altura de las cargas. Perdón, a la altura de los hombros. Inhalamos. Arriba de los pechos. Exhalamos. Vamos adentro. Inhalamos en el centro. Agro. Agro. Juntamos los pulgares. Y vamos adelante con los dos pulgares. Y nuestros pulgares van a ser los paroles. Mantenemos ahí. Dos respiraciones. Inhalo. Exhalo. 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 Inhalo. Exhalo. Vamos adentro. Inhalamos. Para que la rodilla. Para que la rodilla me quede a la altura del talón. Vamos a llevar las manos aquí a la rodilla. Y vamos a abrir el pecho al frente. Mantenemos ahí. Acuérdense de activar el músculo. Y si sienten dolor de rodillas, vuelvan a la postura anterior. Llevo la mirada hacia el frente. Inhalo. Y en la exhalación trato de ir un poquito más abajo con mi cadena. Mantengo. Inhalo. Y exhalando vamos abajo. Apoyamos las manos y llevamos la rodilla atrás. Acomodamos nuevamente la postura. Con los cuatro apoyos. Inhalamos. Vamos a la otra pierna adelante. Inhalamos adelante. Exhalando. Deslizamos la pierna de atrás. Llevamos las manos hacia la rodilla. Que está arriba. Y abrimos el pecho. Llevamos los codos hacia atrás. Abro el pecho. Inhalo. Y en la exhalación llevo la cadena un poco más adentro. Inhalamos y exhalamos. Inhalo. Exhalo. Apoyo manos. Voy a ir hacia abajo. Y voy a llevar la mejilla hacia el piso. Y me quedo aquí. Respirando. Suelto mis piernas. Suelto mi cuerpo. Puedo cerrar mis ojitos. Voy a llevar mis hombros como A en dirección hacia mis pies para alejarlos un poco de las orejas. Inhalo y exhalo en esta postura. Y en cada exhalación llevo el peso de mi cuerpo al piso. Voy a apoyar mis manos a la altura de los hombros. Y desde aquí vamos a inhalar. Los brazos van a quedar flertados. Y voy a llevar la mano a la frente. Voy a activar los activos mis híbridos. Eso. Y llevo un poquito el ombligo hacia la espalda. Abre las costillas. La mirada va hacia el frente. Sin generar tensión. Inhalo. Y exhalo. Voy a bajar. Llevo la mejilla hacia el piso. Inhalamos. Vamos arriba. Nuevamente. Abro mi pecho al frente. Con mucho cuidado en la zona lumbar. Inhalo y exhalo. En la postura. Se abre mi pecho. Exhalo. Bajo y apoyo la mejilla en mi piso. Ahora vamos a subir. Y vamos a apoyar las rodillas. Y vamos a juntar atrás los pulgares. Abrimos las rodillas. Y vamos atrás. Apoyamos la frente. Vamos a acercar un poquito las manos hacia la cabeza. Y vamos a subir. Vamos a llevar los pies por entre las rodillas. Por entre las manos. Y vamos a ir atrás. Y ahora nos vamos a recostar. Vamos a apoyar planta con planta. Y nos vamos a recostar en el piso. Apoyamos planta con planta del pie. Nuestras rodillas van a llevar el peso hacia el piso. Entonces se van a abrir nuestras caderas. Vamos a dar espacio a las cavidades de nuestras caderas. Para que respire un poco, ¿no? Para activar la funda. Vamos a apoyar en la zona de las lumbares. Vamos a apoyar en los hombros en el piso. Se alejan de mi cara. De mi cabeza. Ya. No lo comprimo. Porque si no voy a estar tensa. Si no, que relaja. Alarga. Voy a abrir mi palma hacia el círculo. Y vamos a hacer un ejercicio de respiración. Vamos a inhalar en cuatro tiempos. Y a exhalar en cuatro tiempos. Lo importante aquí es el movimiento que se genera. Inflo mi abdomen. Se abren mis costillas en la inhalación. Se abre mi pecho. Exhalo. Y se contrae mi pecho. Se contrae mi costilla. Y llevo el ombligo hacia adentro. Ese es el grupo de la respiración. Va a hacer una respiración suave. Si me sale con sonido, con sonido. Lo vamos a hacer en cuatro tiempos. Inhalando en cuatro tiempos. Y exhalando. Trato de seguir el contero. ¿Ok? Para poder ir ejercitando mi respiración. Y aumentando la capacidad hormonal. Que puedo tener. Entonces vamos. Podemos cerrar los ojitos. Inhalamos. Inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Último. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. y exhalo, uno, dos, tres, cuatro, suelto la respiración, suavizo mi respiración, vamos a afrotar las manos, suelto, tratemos, tratemos, tratemos que se genere calor y vamos a ir haciendo un masaje con los dedos, aquí en la mandíbula, vamos a masajear la mandíbula, vamos a masajear las mejillas, abajo de los ojos, solo con mis dedos, vamos masajeando como si camináramos con los dedos sobre la cara, masajeamos abajo de la boca, alrededor de la boca, vamos por los huesitos de la mandíbula, subimos, abajito de los ojos, vamos por los costados, subimos a la frente, masajeamos en la zona de las cejas, eso, y ahora vamos con los dedos difíciles, vamos a apretar el pesito que está aquí, donde empieza la mandíbula, donde empieza el pesito, vamos a meter los deditos por ahí a presionar, entonces vamos a inhalar y vamos a presionar muy suave, muy suave, en dirección hacia el fondo y hacia arriba, muy suave, muy suave, esa, masajera nuevamente, llevamos las manitos por los costados, vamos a estirar las piernas, soltando, y vamos a ir a la arriba, entrelazamos, estiramos, como si recién nos pidieramos, despertando, exhalamos, por los costados, fletamos las rodillas, y nos vamos hacia un costado en forma frontal, y nos levantamos suavemente, lo último que suba es la cabeza, y ahora vamos a llevar los manitos al centro del pecho, y vamos a recitar tres veces el mantra OM, para despedirnos de nuestra clase, recuerden que el mantra OM nos devuelve toda la energía al estado presente, entonces vamos a recitar todos juntos tres veces, inhalamos, inhalamos OM 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 Aum. Aum. Llevamos las manitos hacia nuestra frente en forma de agradecimiento por nuestra práctica. Abrimos lentamente nuestros ojos. Muchas gracias por participar en esta clase. Los esperamos todos los martes y jueves a las 18.45. Y de a poquito vamos a ir profundizando cada vez más en las posturas y en sus beneficios. Les estén muy bien, muchas gracias y muchas gracias. Chao.